Hola a todas, bienvenidas un día más a mi canal, yo soy Mariqui, este es mi canal de YouTube, por aquí tenéis la mariquita, perdón, por aquí tenéis la mariquita, si os queréis suscribir a mi canal, si os gusta ponéis a like, si queréis lo compartís, y bueno, hoy os traigo, estoy en otro ambiente diferente, estoy en el baño, bueno, intento con las luces del baño que se vaya a ver bien el vídeo, porque no he puesto el foco ni nada, y nada, hoy os traigo un maquillaje muy, muy, pero que muy actual, ¿para qué? para usar la mascarilla, en este momento tengo esta, bueno, y tengo también esta en uso, que es la que saco a la calle, así es que, bueno, como esta ya la voy a dar de baja, que esta me la compré en la farmacia por 3,90, me da cosa tirarla, pero creo que vaya a su fin, no sé, le daré un uso más, a lo mejor quizá mañana, o alguna cosa así, total, que bueno, que os traigo un maquillaje, ¿para qué? para poner una mascarilla, que es lo que toca en estos momentos, que nos podemos maquillar enteras, nos podemos maquillar enteras para lo que queramos, para hacernos una foto en casa, para utilizar los maquillajes que tenemos en nuestra casa, y para tener a nosotros los de la gana, pero os voy a traer un maquillaje, pues, ¿qué es lo que hago yo cuando voy a la calle? ¿cómo maquillo yo estos días que salí a la calle? y por supuesto me he maquillado, o sea, yo tengo que estar muy mala para salir de la calle sin maquillaje, ¿entendés? así que, nada, pues dentro vídeo bueno, empecé diciendo, eh, de normal, ya sabéis, cuando lo he puesto pues estaba en otras veces, que maquillo con esto paso de la ventana a aplaudir, hacer alguna foto, alguna historia, luego después, pero, este es un momento especial, ¿y dónde está? ¿dónde está? me he traído, me he traído, ¿dónde está? mi corrector favorito, voy a maquillarme con las cosas dentro de las que voy a utilizar, pues con las cosas mías favoritas, ¿vale? me pongo crema hidrata, me he puesto que me hay crema hidrata, esta que es la que, o es que se trae la lengua, esta que es la que estoy medio gastando, ahí va la cosa a veces, de normal no, para que seme mentir, me pongo la prebase, pero de normal yo diría que no me he puesto con la cuarentena y con la mascarilla nunca me pongo mi, corrector favorito de cátiz, que mira como está, me está dando la pena espero que de aquí a que se me acabe, hombre, tampoco lo utilizo todos los días ahora lo estoy utilizando porque como son cosas mis favoritas, pues eso a lo mejor mañana que toca salir, lo utilizo también de prebase ¿vale? bueno, prebase un poquito ahí, ¿vale? para lo que es el antifaz mañana seguramente, pues no sé, si lo utilizaré o no, utilizaré del bolso y nada, pues, me doy justo lo que se me dé, porque como ya sabéis que tengo la peluca con flequillo que iba a ir a Madrid a comprarme otra, pero fíjate, está el tiempo que corre a ver, que a las malas, 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 chicas solo con mi turbante, que voy mucho mejor, porque para ponerme en la mascarilla luego peinarme la peluca es como que, al final se me, bueno, se me descuelga no me la abrocho bien, me tengo que dar la vuelta, me tengo que hacer el nudo así en vez de así, hago así y me lo pongo, ¿vale? bueno, pues sería así, tal cual lo estáis viendo, me doy un poquito para la nariz estos cortes no se ven, porque además yo soy de las que no se quita la mascarilla para nada absolutamente, o sea, si yo voy en el coche sola que voy a comprar hay gente que se baja la mascarilla, yo no me bajo la mascarilla yo me la pongo en mi casa y cuando llego a mi casa me la quito hay veces que hago así un poquito, oye, pues para respirar un poquito más de aire pero en general no, no lo hago yo soy muy estricta para cumplir las normas, siempre de siempre, vaya a ver, voy a buscar mis polvos los polvos que yo utilizaría serían estos, que son mis favoritos del mercado, ¿no? ¿veis? pues nada me pondría así un poco a modo de toques para sellarlo de abajo y ya estaría listo en el resto de la cara no me voy a echar más nada solo lo que de normal hago es ponerme un bálsamo, por ejemplo, este que tengo de irroché de las naviades pues, haría así me pongo ese o me pongo este ¿vale? ponesse pintar labios y vas con la máscara ponesse coloretes, contorno y todo, es una tontería máxima porque al final se te sucia la mascarilla y no haces nada con eso, ¿vale? entonces lo que hay que hacer es los ojos solamente pues nada, una vez que ya tengo eso puedo darle una sombra a los ojos por ejemplo esta paletita que ya la he visto otra vez en los vídeos cojo este tono de aquí me doy un poquito de color por tener un poquito de color y ya está, no me echo unos grandes maquillajes estos días para salir porque bueno lo básico que se pueden hacer maquillajes muy bonitos, ¿sabes? tener en cuenta que la mascarilla nos va a durar unos cuantos de años vamos a tener mascarillas de lunares para la feira de abril con el pañuelo de hierbas para pandorga etcétera, etcétera, etcétera que vamos de rosa pues rosa la mascarilla rosa me pondré los pañuelos de rosa la mascarilla rosa todo bonito así combinable y conjuntable y ya está es lo que toca pues lo que hay más cosas a veces me he puesto en el párpado esta iluminador que trajo a la revista Glabur este último mes ¿vale? pero bueno pues ya está, estaría me pongo mi lápiz negro que últimamente utilizo que es este de Leticia Güell el fijo 24 horas que es que dura un montonazo ¿vale? tal que así a ver vamos para rato con todo esto y encima ciudad real pues imaginaos hoy como es que la cosa malditos virus malditos virus que gana que nos hagan los test pero a ver que en todos los test es para tener un control porque realmente tampoco sabemos si creamos inmunidad para mucho tiempo o no si se crea o no se crea si le vuelve a pasar o no en fin me voy a poner este eyeliner ¿sabéis que de normal me pongo? de normal me pongo este de Oidona que me gusta mucho porque es en formato rotulador y va súper súper bien hay otras veces que lo que he hecho es ponerme un poquito de lápiz negro por aquí y difuminar también pero bueno voy a utilizar este también de totalidad de Verónica uy siempre lo hablo al revés no sé tengo también el el como se llama el rímel en la máscara de los tres a conjunto y bueno pues podría hacer un tono así en plan una esquina atrás es rígido ¿vale? quiero decir esto es rígido a ver que no se dobla el pincel bueno daría una esquina así a ver es que es muy difícil hacerlo aquí encima así a ver si tengo el punto calla calla vale pues tanto así y ahora por aquí pues la pinta que no se vea el corte pero que se va a pinto bueno maquillito yo creo que se me da igual ¿no? vale voy a acordar una utilidad para esto y ahora agua así y relleno lo más ¿veis? sería un maquillaje así en plan sencillo ¿vale? y ahora voy a hacer el otro de otra manera diferente por ejemplo voy a coger esta doradita de aquí ¿vale? es un maquillaje de ojos en plan bonito y utilizamos este marrón de aquí abajo para girar como lo importante y lo que se ve ahora son los ojos básicamente pues vamos a hacernos un maquillaje de ojos pues como el que nos hacíamos antes solo que bueno pues podemos comentar un poquito más la mirada utilizar algún tipo de de contorno diferente en plan de pues eso o sea de contorno diferente de como recrearnos un poco más ahora lo que prevalece son los ojos ¿no? pues maquillamos los ojos y a este le voy a poner que te puedes hacer delineadores de cualquier manera yo me he hecho esto que es súper súper sencillo pero bueno en los próximos vídeos voy a traer un maquillaje más potente torro de ojos con una mascarilla que estoy intentando hacer una de tela claro que las telas que yo tengo en mi casa pues son de vaca o de cómic total que mucho ojo con el conjunto del pañuelo y tal no me esto pero bueno se le podría hacer igualmente esta parte de aquí hay veces que me he hecho esta crema a ver no es que me voy a dar el sol ¿vale? pero hay otras veces que me he hecho esta sobre todo cuando llega el verano en la que yo me echaba como maquillaje yo me echaba esta y me echaba un mejor unos polquitos polvos encima si me iba a la playa me echaba esta y ya está con la otra que es blanca a ver tengo las dos ¿ves? estas dos me refiero pues yo en verano son esas las que yo me pongo y me voy a la calle o una BB Cream o alguna cosa de esas evidentemente si me hago la BB Cream en toda la cara que lo podría hacer tendría que dejar que la parte de abajo se secara para que no me manchara a ver que más voy a enseñaros algo ay voy a enseñaros algo no me acuerdo que es el favorito ya sabéis el de Mercadona este es súper bonito mirad que color mirad que color más bonito si queda marca creo que hay 103 ¿vale? por si vais a Mercadona y lo queréis comprar pero claro ahora no es tontería pintarse los labios ¿verdad? y ponerse la mascarilla así que bueno estos días de estos próximos días que vienen tengo vídeos ya grabados pero bueno si os hago maquillajes intentaré que sean los maquillajes pues de la máscara ¿vale? voy a poner una mascarilla y ya está voy a ver cómo terminamos este maquillaje por cierto este de aquí le voy a poner el rímel que ahora yo que sé veo un montón de coloretes muy bonitos iluminadores ya sabéis que para mí no son bien de primera necesidad que ya habéis visto en los colores la aparición que tengo que no sé si no hubiera cuarentena estado de alarma no hubiera coronavirus seguramente que la moa la moa chimpun compraría hubiera comprado alguna que otra paleta etcétera etcétera pero pues eso no se puede pues no se puede es que estoy buscando mi lápiz de cejas que seguro que es tan pequeño ya que ya aquí está pues ya es que ni lo veía aquí está este que me queda y también le pide cejas del Mercadona ya sabéis que es mi favorito tengo otro de Catrice otro de otras marcas de Odona y todo esto pero como este ninguno hay veces que bueno también pongo sombras ¿sabéis? le pongo las sombras estas que por cierto mira como viene el pata es de las últimas cosas que compré que se me cae que se me está despegando uno más claro y uno más oscuro el oscuro es el que me va bien también se cutiza de sobra a las malas malas pero que pena tengo una gana de que pese todo esto todo esto pues mira porque primero es que no haya más muertes si hay contagios si se ponen buenos pues mira ¿sabéis? pero que haya más muertes no y quiero volver a la de atrás que todo esto se haga como un escarmiento pues pero que no hubiera muerto nadie es que yo de verdad lo pasé muy mal no de las noticias ni nada porque es que siempre es lo mismo y luego tampoco te puedes fiar de quién lo dice quién lo dice escribiste una cosa solo nos fijamos en las cosas negativas en fin y aquí me voy a echar esta máscara de pestañas últimamente no se me trae la máscara como a mí me gusta por ejemplo máscara de pestañas tengo muchas creo que el vídeo de la colección de máscara de pestañas lo tenéis en el canal si lo encuentro y está o lo pongo por aquí arriba ¿vale? o sería algo así ahora me enfoco en el frente para que me veáis ¿vale? entonces yo me pondría así y hay que ponerme así de la escarilla es que se me queda un poco viejo me pongo el pañuelo por fuera de las orejas otra vez así ¿veis? y por ejemplo aquí tenéis dos maquillajes de ojos uno en tonos dorados y marrones y otro en tonos como ¿cómo decir yo? como un tono naranjita color de carne que es este de aquí arriba es este de ahí arriba y un delineado un ojo con el delineado y otro así la máscara de pestañas es que últimamente pues eso yo así no me pongo nunca yo puedo poner así en algún momento alguna vez me he puesto así para respirar un poco pero siempre voy aquí ajustado esto aquí y ya está y cuando hablas que se te ve ay pero bueno esta ya me suelta bastante pelo la verdad la voy a cambiar e intenté hacer unas detelas que ya algunos lo viste por el Instagram o por el Facebook que lo hice lo publiqué pero claro luego dijeron que no estaban homologadas entonces pensé pues vaya tontería perder el tiempo en hacer las mascarillas si esas no van a valer pero luego veo que todo el mundo se me ha quedado para siempre luego veo esto me pongo así que luego la gente lleva de tela o sea que no sé yo me la intentaré hacer y ya os digo cuando todo esto pase un poquito porque Ciudad Real a la fase 1 creo que no vamos a pasar creo que no vamos a pasar porque en fin vamos un poco de capa caída y luego es que además falta empatía y solidaridad por la gente las cosas que se montan de manera manifestaciones así que nada ya pasaremos a la fase 1 cuando se pueda volver a la familia básicamente y por juntarnos y esas cosas pero bueno pues este sería el maquillaje de la mascarilla de hoy que veáis que bueno no nos podemos maquillar el resto de la cara pero bueno esta parte de aquí que se ve pues nuestras ojeras y nuestros ojos para darle un poquito más de color un poquito de color a la vida de otra manera pues bueno pues ahí estaría ¿vale? así que nada si os gustan os voy a hacer más maquillajes os voy a hacer más maquillajes en youtube de este tipo en plan de ojos voy a voy a dejar volar mi creatividad voy a hacer otro tipo de maquillajes en plan de los ojos o de entorros a lo mejor hago un maquillaje entero y luego me pongo la mascarilla para que veáis como quedan los ojos y como queda al descubierto todo así que creo que esta mascarilla me la voy a dejar para este tipo de vídeos porque ya está vieja no la voy a utilizar pero para ponérmela y esto tal esta la he lavo yo esta la lavo yo vamos cada vez que la he utilizado la lavo con agua y con jabón como la otra es igual las tiros y tal para que me ponen un poco más porque a ver tampoco salgo mucho y tampoco me refiero con mucha gente y nada más queda hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que sé que ha sido muy cortito pero bueno como muchas veces hago el maquillaje y digo pues es que como os he dicho antes veo unos coloretes que digo ay me los compraría un iluminador digo ay me los compraría o una base de maquillaje que me gustaría probar pero luego digo para que me gastan ese dinero si no lo voy a utilizar porque yo cuando salgo a la calle no me echo maquillaje yo cuando salgo a la calle me pinto los ojos me hago el corrector un poquito de polvos y no hago más nada o sea quiero decir que es lo básico así que nada pues que nos vemos el próximo día en un vídeo nuevo que espero que os haya gustado que aunque tengamos que ponernos mascarilla podemos darle un poquito de color a la vida que si no es pues con rimel y ya estaría también no sé pensar que ahora nuestro como llamamos la boca tapada es muy difícil a ver si alguien no no es muy difícil a mi me reconoce por los ojos y luego también se sabe cuando una persona está sonriendo o no por ejemplo yo ahora mismo tengo una cara seria que no os flipáis y ahora pues me estoy riendo que no te quieres reír para la foto pues te ves así y ya está que al principio a mi lo que me pasaba es que yo llevaba la mascarilla cada vez que veía a alguien sonreía y yo pero que gilipollet si es que no me ves la boca sabes pero bueno ya es lo que te sale sabes lo que haces de siempre y lo que te sale así que nada bueno no me enrollo más que espero que os haya gustado que es un vídeo un poco pues bueno porque como siempre me maquillaba entera y veía que era una surdez de abajo ahora ahora los tengo que correr porque cuando me maquillado entera es a lo mejor pues para grabar un stories o para grabar algún vídeo en youtube pero dentro de mi casa que no salgo a la calle ni nada y bueno pues era una idea así un poco de loquilla que nos vemos en el próximo vídeo que espero que estéis bien que bueno pues que mantengamos la fortaleza hay días que el mundo nos come y otro día que nosotros nos comemos el mundo pues bueno son días que van pasando así hay días que yo os digo la verdad yo os digo a mi marido y a mi hijo mi marido porque trabaja pero digo siempre les pregunto ¿qué queréis comer? ¿qué os apetece cenar? digo es que me da la sensación de que solamente comemos y entre medias de las horas de comida hacemos hora o sea hacemos hora me refiero a que pues matamos el tiempo hasta que llegue otra vez la hora de comer ¿sabéis? esto es como cuando vas a una no sé a una excursión un fin de semana y dices es que el buffet me encanta y estás deseando de que sea la hora de comida porque es que te flipa ¿no? pues lo mismo yo ya estoy aburrida de las comidas tengo que grabaros un vídeo de comidas de recetas no sé si lo haré para la semana que viene o para la siguiente y hago así unas cuantas recetas de postre y otras cuantas recetas que hago de normal en la cuarentena y ya estoy un poco aburrida de las comidas así que luego ya en el vídeo que haga de recetas pues ya os pondré opinión así que nada ponderme en los comentarios si queréis o por donde lo veáis el vídeo si os maquilláis con la mascarilla o no si os pintáis un poquito los ojillos cuando vais a la calle o directamente nada yo sé que depende de lo que vayáis a hacer porque si vais a la deporte no os vais a maquillar está clarísimo yo he salido en la cuarentena solamente al médico y a comprar una vez al Mercadona y no voy más porque no sé comprar no sé comprar yo voy al Mercadona y empiezo no sé comprar prefiero hacerle la lista de mi marido y que vaya a mi marido porque digo ay esto puede estar muy rico yo sé cuánto en mi tiempo que luego hago la misma comida que siempre tengo que innovar así que nada innovaré si que me seguís por Instagram que por cierto aquí abajo os lo dejo ya habéis visto que algunas veces mayormente últimamente pongo lo que como lo que comemos en el día o lo que hago de comida y nada más que nos vemos en el siguiente vídeo que me veo como una persona siéntate que no salgo o que sí que no hablo con mucha gente salimos a aplaudir a la ventana a las 8 y yo hasta las 8 y media me quedo ahí hablando con las vecinas Dios mío bueno que un besazo muy fuerte que nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós Gracias.